Meditación guiada para limpiar tu energía y fortalecerla. Soy Elizabeth y te doy la bienvenida a Universo Psíquico. Acuéstate en un lugar relajado y tranquilo. Toma la postura más cómoda que te sea posible y procura no tener ningún tipo de distracción así podrás relajarte y concentrarte profundamente. Cierra tus ojos. Respira con calma. Respira naturalmente. Simplemente siente como respiras sin forzar, sin tensionar. Simplemente respira. Te voy a pedir que ahora sientas cada parte de tu cuerpo y notes si hay alguna parte que esté tensionada. Si es así, pídele a esa parte que se relaje diciéndole, relájate, relájate. Todo está muy bien. Limpia en la Paz. Pállate. Para la limpieza de tu energía, vamos a trabajar en la Paz. con el arcángel Rafael, con el rayo blanco de limpieza y con el rayo verde de sanación, reparación y fortalecimiento. Voy a pedirte que ahora te concentres en mi voz. Esto te ayudará a concentrarte y relajarte aún más. Te pido que por favor visualices lo más real que te sea posible que estás en un cuarto blanco, resplandeciente. Estarás en una cama blanca, blanda, cómoda y muy, muy limpia. Y que tú te encuentras en la misma postura con la que iniciaste la meditación del día de hoy. Este cuarto te brinda una energía muy hermosa, relajante y reparadora. Te relajas aún más. De repente notas que del techo del cuarto y justo encima de ti sale un rayo blanco, resplandeciente, vibrante y hermoso que se dirige a ti y te rodea completamente formando una pirámide de luz cuya punta es el techo. Este rayo va a limpiar toda energía negativa que provenga de algún encantamiento, brujería, envidia, malas vibraciones, resentimientos o cualquier sentimiento negativo que te hayan enviado o que incluso tú estés sintiendo en este momento. También este rayo limpiará cualquier energía negativa que provenga de un problema de salud emocional, físico, mental o espiritual que esté afectándote en este momento. Te pido que visualices que esas energías negativas son como puntos negros o grises que están adheridos a tu campo energético áurico y que gracias al rayo se desprenden y en cuanto lo hacen se desvanecen inmediatamente. El rayo blanco está limpiando esos puntos y por ende la energía negativa que pueda haber en ellos. tú empiezas a sentir cómo tu energía se revitaliza sientes que se eleva te sientes con mayor liviandad mucha más calma y paz el rayo va limpiando y limpiando y limpiando cada rincón de tu energía áurica observa cómo limpia a tal punto que quedas completamente libre de esos puntos negros o grises ahora visualiza que una vez tu energía está limpia el rayo blanco retorna a su punto de origen desaparece y de repente notas que aparece ante ti el hermoso arcángel Rafael el arcángel de la sanación este hermoso arcángel se posa a tu lado y levanta sus manos para emanar de ellas su rayo verde vibrante y luminoso que cubre completamente todo tu cuerpo toda tu aura tus cuerpos sutiles y va a reparar y a sanar cualquier espacio que haya quedado debilidad, grieta o hueco como producto de esos puntos de energía negativos que estaban adheridos a tu ser disfruta y siente la sanación que el arcángel Rafael tiene para ti hoy recuerda que este arcángel tiene el poder de rejuvenecer y renovar totalmente tu energía el trabajo de sanación del arcángel Rafael ha terminado ahora él retira sus manos junto con el rayo verde se despide amorosamente y desaparece y desaparece en este momento tu energía ha quedado limpia renovada rejuvenecida y fortalecida es tiempo de regresar voy a contar de uno a cinco en el número cinco abrirás tus ojos y a medida que voy avanzando en el conteo tu regresarás al lugar donde iniciaste esta meditación guiada completamente alerta y consciente como antes de iniciarla uno dos tres cuatro cinco despierta y abre tus ojos regálame un like suscríbete y comparte esta meditación guiada hasta la próxima meditación un comentario abone abone Gracias.